Mercado Cervantino de Alcalá de Henares Pues así comienza la vigésima edición del Mercado Cervantino en Alcalá de Henares. Seis días cargados con más de 500 actividades culturales para rendir homenaje a uno de sus vecinos más ilustres, más universales, Miguel de Cervantes. ¿Y quiénes son los encargados de encabezar este pase a calles de inauguración? Pues no podían ser otros, Don Quijote y Sancho Pante. ¡Gracias! 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 Música 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 Música